Advertencia. Esto se basa en la versión del director de Shred. No desestimes esa página o te golpearé con un bate de béisbol, volvamos a 2009, ¿recuerdas una película llamada Coraline? Esa película causó mucho revuelo y yo mismo soy un gran admirador de ella. Recientemente me despertó la curiosidad que había una versión del director inédita de la película, y tan pronto como me enteré, comencé a buscarla. Traté de contactar a las personas que trabajaron en la película, a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas, pero nunca obtuve una respuesta o solo obtuve un contestador automático. Mi último recurso fue contactar a Henry Selick, la persona que dirigió la película. Me las arreglé para conseguir una entrevista por Skype con él y le hice preguntas generales como ¿De dónde sacaste la idea para esta película? ¿Y qué te pareció la película terminada? ¿Y qué no? No. Entonces, cuando finalmente le pregunté sobre la supuesta versión del director, se quedó en silencio. Pude ver su rostro palidecer. Procedió a decirme, no lo busques. Deja que el recuerdo muera. Colgó la llamada en ese momento y yo me quedé sentada en mi escritorio, confundida. Me acosté cuando tenía 17 años. Intenté enviarle un correo electrónico al señor. Selick sobre el director Scoot, en un intento de obtener más información. Me las arreglé para obtener una respuesta exactamente 45 minutos después. El correo electrónico decía, solo dame tu dirección y te la enviaré, si estás seguro de que quieres verlo, entonces supongo que no puedo detenerte. Cuidado, porque las cosas que verás serán permanecer en tu mente por el resto de tu vida. No estaba seguro de si realmente quería ver la versión del director en este momento, pero bueno, la curiosidad morbosa se apoderó de mí. Así que envié otro correo electrónico con mi dirección y un gracias. Aproximadamente una semana después, recibí un paquete del propio señor. Selick. Era el DVD de la versión del director, curiosamente tenía exactamente el mismo diseño que el DVD normal de Coraline. Lo puse en mi reproductor de DVD, si, todavía tengo uno, y lo dejé reproducir. Oh, como desearía poder recuperar eso. Bueno, la introducción de la película era diferente. Ya sabes, donde Veldam está haciendo la muñeca. Bueno, el disparo simplemente, se queda ahí. Simplemente se congeló en la muñeca. No se movió en absoluto. Ni siquiera podías escuchar la música. Era solo un silencio total. Después de unos 6 minutos, el DVD muestra la escena de Coraline y Wibie cazando babosas banana, wow, esto fue bastante tarde en la película. Una vez más, fue un silencio mortal. Se cortó a la estática durante unos 5 minutos, pero de nuevo se quedó en silencio. Lo extraño es que pude ver una especie de video en la estática, parecía que Coraline estaba parada sobre Wibie, y Coraline de alguna manera abrió el pecho de Wibie y procedió a comer sus intestinos. Casi vomité, pero después de que terminó el videoclip, la película pasó a la escena en la que Coraline se encuentra con la otra madre nuevamente, pero nuevamente en silencio. Cuando llegó a la escena de Coraline y Wibie viendo la obra, una vez más se cortó a estática. Esta vez no había video oculto afortunadamente, y solo era estática normal. Se cortó a la toma de la señora. Es Pinky forcible agarrando a Coraline para divertirse mucho. Sin embargo, la escena duró más de lo que esperaba, las chicas agarraron a Wibie y lo tiraron por la ventana. Esto me afectó mucho emocionalmente, ya que Wibie era uno de mis personajes favoritos. Se pasó al enfrentamiento final donde Coraline y el gato se enfrentan a la otra madre. Lo inquietante es que la escena continúa. Veldam finalmente mató al gato decapitándolo con su espada, y a Coraline le sembraron los botones en los ojos y los arrojaron a la lava, disolviéndola. Después de eso, Veldam se apoderó del universo. Apareció una tarjeta de tiempo que decía un mes después. Lo raro fue que lo dijo el narrador francés de Spongebob Squarepants. Se estaba llevando a cabo un funeral para Coraline, el gato, Wibie y todos los humanos. En lugar de los créditos rodando, había un mensaje que decía quema en el infierno. Salve Satanás. Inmediatamente expulsé el DVD y lo tiré por el inodoro. Si ves una copia en DVD de Coraline, aléjate de ella.